Hola amigos de Timur Briante, ¿cómo están aquí de nuevo, lantieros? Espero que estén bastante bien. Hoy con este nuevo video en el cual diremos... En Holanda ya no hay tantas iglesias como debería y se están formando iglesias dentro de ellas. Y no solo eso, parques de diversiones dentro de la iglesia. Bueno, lo que era antes una iglesia. Esta noticia tal parece que ya tiene bastante tiempo circulando y los ateos argumentamos de que una sociedad libre de religión poco a poco irá dejando a un lado las iglesias como las conocemos para tratar de modificar este tipo de cosas y hacerlas una biblioteca algo útil para la comunidad o digamos algo de diversión haciéndolo un parque de diversiones y hasta con sitios para patinar. Esto podría sonar asombroso y podríamos decir que Holanda se está volviendo completamente atea o que hay grandes avances en el ateísmo en aquel lugar pero nada cerca de la realidad. Y es que tenemos que ser objetivos y muchas personas y muchos argumentos los he leído y escuchado diciendo que Holanda es un gran ejemplo de ateísmo y tal vez no estén muy de acuerdo conmigo algunas personas que se consideren ateas después de escuchar esto. Pero en Holanda no ha aumentado el ateísmo. De hecho las personas no han dejado de creer en Dios. Lo único que han dejado de hacer es ir a instituciones como la religión católica o las cristianas debido a las grandes polémicas que han surgido dentro de estas instituciones tanto en los cristianos protestantes o luteranos con sus enriquecimientos usando la fe de los cristianos para generar bastantes riquezas es obvio que se dieron cuenta. O por el otro lado la iglesia católica que si te das cuenta todos los casos de pedofilia y todos los casos que hacen que uno diga bueno dejaré de ir, voy a creer en Dios pero a mi manera sin tener que ir a la iglesia. Y ni hablemos del Islam que se ha volvido algo tan radical que es un gran temor para Europa. Y no estoy diciendo que todos los del Islam sean igual de extremistas sin embargo creo que está ese miedo todavía. Claro que nos alegramos de ver imágenes como esta y obviamente nos alegramos ver videos como este. ¡Suscríbete al canal! Porque es una prueba de que hay un avance de que si ya no está una iglesia en la cual vayas a atormentarte y pedir perdón y pedir clemencia es obvio que vas a dejar de ir y vas a poder utilizar ese espacio para algo recreativo o para algo funcional dentro de una sociedad. Pero seamos objetivos amigos esto no es porque se haya incrementado el ateísmo. Claro que hay un gran índice de ateísmo en esa parte más que en México o en Latinoamérica. Sin embargo no es prueba fehacente de que el ateísmo haya provocado esto o que las personas hayan dejado de creer en Dios. Simplemente ya no necesitan esas instituciones religiosas para creer en su Dios. Si realmente hiciéramos un censo en Holanda de cuántas personas creen en Dios nos daríamos cuenta que no tiene nada que ver con el ateísmo. Hay muchos estudios que nos dicen que conforme una sociedad va avanzando y los derechos humanos, los derechos de salud, los derechos a la educación los derechos de un buen trabajo, una buena reforma estructural en lo laboral hace que una sociedad se vaya alejando de la religión y no en la forma de no creer sino en la forma de ir a una institución de proclamar algo con una necesidad. Mientras ellos estén cubiertos en sus cosas básicas ellos dejarán de persistir algo por una necesidad de creer en algo superior que les arregle la vida. Así que un gran aplauso a Holanda que utiliza de una manera digna y admirable las ya abandonadas iglesias porque la verdad esas instituciones dejaron mucho que desear. Es muy poco probable que esto pase en Latinoamérica porque los gobiernos que están en los países americanos la verdad no dan una. Y es poco probable que dejemos la necesidad de ir a una institución como la iglesia católica o las iglesias protestantes porque siempre va a haber necesitado siempre va a existir el pensamiento mágico de una necesidad porque el gobierno no satisface todas nuestras necesidades básicas. Hay que dejar esto en claro y no hay que utilizar este argumento de que Holanda se volvió atea y algo parecido. Hay que ser objetivos y hay que ser coherentes con nosotros mismos. Bien por Holanda. Y es un gran ejemplo. Sin embargo, no es un ejemplo de que el ateísmo haya avanzado de gran manera en ese país. Se podría decir que Holanda se volvió un poco más deista. Se podría decir que Holanda simplemente avanzó a un nivel de escalafón cívico. Solo eso. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. También les recomiendo este video que tengo en el otro canal del Antihéroe donde el empleado de mascota que maltrató a unos animales da sus disculpas públicas. Espero que lo escuchen y dejen su comentario en ese video y se suscriben también. Nos vemos en el próximo video del Antihéroe. Chao.